Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer unas ricas y exquisitas milanesas de carne molida. Y los ingredientes son 250 gramos de carne molida de res, 250 gramos de carne molida de cerdo, 2 huevos, 1 cucharada y media de fécula de maíz o maicena, sal al gusto, cebolla molida, pimienta, clavo, unas ramitas de perejil, pan molido y nada más. Esta es mi carne molida, es carne de cerdo y carne de res. Yo le pedí a Don Isma que me diera de las dos para hacer mis milanesas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar nuestro perejil finito. Recuerden que hay que lavar frutas y verduras y el perejil cilantro, el pasote es muy importante desinfectarlo antes de usarlo. Aquí vamos a agregar nuestro perejil, vamos a agregar nuestra cebolla en polvo, la sal, recuerden que la sal siempre es al gusto, la maicena, pimienta, la pizca de clavo y los huevos. Y esto con las manos muy limpias lo vamos a revolver todo. Lo vamos a integrar muy bien. Mis niñas y mis niños, si se preguntan de qué es esto, es de unos nopales a la mexicana que voy a hacer, que los voy a utilizar para acompañar las milanesas. No sé si Miki vaya a subir este video de los nopales antes o después de las milanesas, pero de todas maneras ya están grabándose. Nuestra carne, ya que está todo muy bien incorporado, vamos a hacer una bolita. Y la vamos a empanizar. Y la vamos extendiendo aquí en el pan molido. Le damos la vuelta y seguimos. Y vean, así van quedando nuestras milanesas. Hay que hacer esto con toda la carne. Hacemos una bolita. Es importante el tamaño que ustedes gusten, no es una medida en especial. Yo que tengo manitas chiquitas, las hago chiquitas. Aquí en el pan molido. Las vamos apretando muy bien. Y así nos quedan nuestras milanesas. Si te está gustando este video, da pulgarcito arriba. Ayudas mucho al canal. Si te suscribes, activas la campanita y compartes esta receta con todos tus familiares y amigos. Gracias y besos. Mis niños y mis niñas, vean, me salieron 12 milanesas con medio kilo de carne. Claro que las milanesas están chiquitas porque mis manitas están chiquitas. Pero las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. Vamos a poner a calentar un sartén. Yo lo voy a poner a temperatura media. Ponemos aquí aceite. Para empezar a freír nuestras milanesas. Tomamos nuestra milanesa y la vamos a poner aquí. Vean que tiene poco aceite. La milanesa de carne molida, cuando se está friendo, se hace un poco más chica. No se me espanten. Es normal. Voy a voltear mi milanesa. Vean qué bonito color tiene doradito. Y huele muy rico la cocina. Estas milanesas las freímos al momento. Si nosotros vamos a hacer todas nuestras milanesas y las vamos a guardar para otro día. Muy importante. Entre milanesa y milanesa poner un poco más de pan molido para que así las guardemos y no se nos peguen y las podamos hacer para otro día. Esta ya está y la voy a poner a escurrir en un papel absorbente. Aquí en casa somos tres. Así es de que nada más voy a hacer tres ahorita. Si le falta aceite como al mío, le ponen un poco más. Le van poniendo poco a poco. Las milanesas, aunque sean de carne entera de res o de pollo, sueltan negritos que es el pan molido. No pasa nada. Es normal también. Aquí en casa, estas milanesas les gustan recién hechas. Pero si ustedes las quieren hacer todas en una sola vez y las quieren guardar, también se puede. No pasa nada. Las dejamos escurrir muy bien y están listas para comerse. Ahora sí, ¿qué les puedo decir? Vean esta hermosura de milanesa. No hay nada más que decir. Vean la chulada. Está perfecta. No le falta nada. Tiene todo. Tiene mucho sabor. Todos los ingredientes que se le pusieron a esta milanesa están en perfecta armonía. O sea, no está, o sea, está en su punto. Aparte, la combinación cerdo-res da un toque bastante sabroso. Aparte, está suavecito. No sé si se logre ver, pero vean. Con el tenedor lo partimos sin problemas. Aparte, les digo una cosa. El perejil que te topas de repente con los pedacitos le da un toque delicioso. Háganlo, háganlo en casa. No se van a arrepentir nada. Nos pusimos a ver los comentarios y hay muchas personas que pedían cosas con carne molida. Pues, esta es una gran, gran opción. Aparte, ¿saben una cosa? Esta receta la hicimos, bueno, la hizo la jefa. Esta receta la hizo la mitad de puerco y la mitad de res. Pero si no comen puerco, háganlo con puro res o si les gusta el pollo, háganlo con carne molida de pollo o con lo que se les ocurra. En serio, está bien sabroso. Con eso la arman y créanme, y créanme que no se van a arrepentir. ¡Mmm! No hay pierde. Y si se les antojaron los nopalitos, o bueno, si quieren ver cómo quedaron los nopalitos, yo creo que esos los subí antes de este video. O sea, mi lógica ahorita me dice que primero voy a subir los nopales y después voy a subir estas milanesas. Pero ya Mike del futuro igual y se le olvida que antes grabó esto. Entonces, es más, no sean malos. Vean el video anterior, si no son lados nopalitos, pónganme en los comentarios, Mike, no seas malo, edita, edita los nopales. Porque es que luego se me acumula, bueno, luego tengo tantos videos que la verdad se me borra y yo no sé cuál va después de cuál o entonces es un relajo. Entonces, se echen de la mano y recuerdenme, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Recuerden que todas estas recetas se hacen con mucho amor para ustedes y yo soy Mike, les mando un besote y nos vemos próximamente en otras recetas exquisitas. Bye!